17 en punto, momento de nuestra sección. ¿Quién quiere ser candidato? Segundo invitado. El primero fue Miriam Bregma, la candidata presidencial del FIT. Hoy estamos con el primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por Hacemos por Nuestro País, que lleva a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Estamos con el exdirector del ANSES durante el 2009-2015. Me refiero a Diego Bossio. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Juan, feliz estás de estar acá. Estoy contento. Qué bueno. Está bueno. Feliz le pareció un montón. Sí, no, no. ¿Soñaste allá diciendo...? Sí, ayer levanté y dije, mañana voy al programa de iglesia. No podía dormir. Era, pero de la alegría inconmensurable. La alegría inconmensurable de sumar a Juan Fer Fernández, a Racing. Ah, vos sos hincha de Racing. Enfermo. Sí, trátenlo bien, te aviso de ahora, porque lo queremos mucho nosotros. A Juan Fer Quintero. Buen jugador. Tenemos muchas expectativas. No te pedí una evaluación, te hice una recomendación. Claro, Diego. Cuírenlo, por favor, si puede ser. ¿Qué expectativas tenés en esta campaña? Sabemos que somos David y Goliat, que somos chiquititos, que no tenemos el aparato ni de la ciudad, ni de la provincia de Buenos Aires, ni el aparato nacional, que es un aparato muy... Yo estuve en el gobierno nacional y sabemos que cuando se moviliza eso, se moviliza fuerte, pero nada, con la expectativa de que somos plenamente conscientes de eso, pero con la expectativa de poder aportar al debate y decir, bueno, che, mirá, hay un peronismo distinto, hay dirigentes que pueden hacer las cosas de formas distintas. Me parece que lo de Córdoba fue muy interesante, porque la verdad que todos los gobiernos peronistas vienen perdiendo. San Juan, San Luis, ayer Chubut, y la verdad que malas elecciones en Mendoza, malas elecciones, se perdió Santa Fe. Y la verdad que haber retenido Córdoba después de 24 años, la ciudad de Córdoba, cuando todos nos daban por perdidos, estaban todos yendo a festejar y demás. Y como hablamos ayer con Martín Yarchola, la verdad que evidentemente eso refleja que hay un peronismo que se adapta a una sociedad, en este caso la sociedad cordobesa. No es que el gobierno, los peronistas de Córdoba quieren peronizar a los cordobeses, sino que, digamos, se entienden al cordobés y adaptan. Hay un amigo mío, Pablo Tauzón, que dice, necesitamos un peronismo que esté al servicio de los argentinos, no una Argentina al servicio del peronismo. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Y eso me entusiasma. A mí algo que me llamó la atención en su momento, ahora ya quedó sepultado, seguramente tal vez pueda haber algún tipo ya de acuerdo de carácter legislativo, pero ahora ya quedó sepultado ese acuerdo que en su momento estuvo muy cerca entre Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti. Y te decía, y esto ya es una visión personal, me llamó la atención porque, siendo que, bueno, Schiaretti es peronista, Randazos es peronista, Bozos es peronista, ¿por qué no intentaron un acuerdo con el peronismo unificado y sí conjuntos por el cambio? Me parece que hay un límite grande con el gobierno, digamos, todos nosotros hemos marcado diferencias muy profundas. Y nosotros creemos que todo lo que multiplica por cada acá. Y la verdad que este gobierno no solo... Schiaretti claramente desde la 125 en adelante ha marcado diferencias enormes con el kirchnerismo. Florencio y yo fuimos funcionarios, las diferencias fueron posteriores, más marcadas en el último tiempo. Ninguno de los dos fuimos funcionarios de este gobierno. Nos entusiasmamos, como todo argentino, ¿no? Bueno, queríamos ganarle a Macri, lo de Macri fue un fracaso terrible, desastroso. Pero la verdad que enseguida nos dimos cuenta de que este gobierno no iba ni para atrás ni para adelante, que eran internas a cielo abierto, que todos los viernes había una carta esperando a ver qué pasaba, que los funcionarios renunciaban, después no renunciaban. Y bueno, así terminó, digamos, un gobierno... O así parece que termina, no quiero subestimar a nadie. Rodríguez Larreta, volviendo al caso de Horacio, hay coincidencias, pero la verdad que él forma parte del PRO y forma parte de Juntos con el Cambio. Tuvo su pasado peronista, la verdad que lo tuvo, como muchos otros dirigentes. Pero estos fueron casi todos, te diría. Yo el otro día estaba mirando... Patricia Burrich fue diputada nacional en el 94, en una lista que estaba Miguel Ángel Toma, Hermann González y Kelly Olmos, el doctor ministra. Era el peronismo de la ciudad. Si no recuerdo mal, fue la del 95 y creo que fue la... 93 creo que fue. Claro, creo que fue la última victoria del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, así que... A nivel... No, me genera dudas respecto a lo del peronismo de Córdoba o el cordobesismo, que es esto que vos decís de Schiaretti y la cuestión medio refractaria con el quillerismo, y es que hasta su fallecimiento, quien venía a estar hablando conversaciones para reunificar al peronismo, incluso se hablaba de reunificar al PJ de Córdoba, que está dividido hace no sé cuántos años, era el gallego de la Sota. Entonces, ¿cuál es el peronismo córdobés? ¿Pero qué peronismo de Córdoba está dividido? Bueno, el PJ, todo el peronismo que hacemos por Córdoba no integra orgánicamente el partido. No, no, el PJ de Córdoba, el presidente Juan Schiaretti está... El día que creo que salió octavo, una expresión que ni siquiera era peronista, me parece que estaba vinculada al comunismo, del kirchnerismo. No, el PJ de Córdoba está muy unificado, hay una parte menor, digamos, tampoco se pueda pretender unificar todo. No, yo, digamos, yo viajé, me acuerdo, con de la Sota en el 16 a Mendoza. Era un tipo con una vocación enorme de verano, ha sido un calor tremendo, 20 de enero, en Mendoza, San Martín, un pueblo de 150.000 habitantes, cerca de Palmira, tuvimos una reunión con compañeros, y la verdad que era un tipo que vivió la renovación del peronismo y demás. Sí, puede ser, digamos, en algún momento tené en cuenta que Macri generó... Lo que pasa es que quedó ahí, porque fíjate cuál era el punto, que él unía el espanto a Macri, y después nada, después lo que hubo es internas tremendas, no había... Y fíjate ahora que no se ponen de acuerdo, el ministro de Economía va a pedir, fortalezcamos la reserva del fondo, y te votan en contra todos los que forman la parte de la lista, con lo cual no hay coincidencias, no hay una mirada igualitaria. Entonces eso de fondo te va marcando un poco el ritmo de un gobierno, con lo cual el peronismo de Córdoba me parece que es para respetarlo, es para considerarlo en un momento difícil que está viviendo el peronismo, 115 puntos de inflación y demás, y me parece que es alguien que... Es una expresión política de la cual por lo menos tenemos que tomar nota, ¿no? Estamos con el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Hacemos por Nuestro País, con Diego Bossio. Diego, te vamos a presentar un amigo que tenemos en este programa, es Beto, nuestro amigo. ¡Bienvenido, Diego, a jugar con Beto! ¿Qué te parece la bienvenida? ¿Primera impresión? ¿Primera impresión de la bienvenida? Bien, bien, bien. Excelente, ¿no? Es el host. La voz potente. Ajá, es el host de este juego, te va a hacer preguntas, si respondés bien, avanzás en casilleros, y si no, bueno, ya veremos. Está bien. ¿Estás presto para participar? Dale. Adelante. Diego, ¿qué porcentaje de los jubilados cobran la mínima o menos según los últimos datos del ANSES? 51%, 46%, 38%. Y la pusiste muy finita, pero seguramente 51%, o 40 y pico. No lo sé, a ver, ¿cuál es tu respuesta definitiva? 51, 46 o 38. Digamos, siempre estuvo la mínima una sola jubilación, hay que ver si cobran doble jubilación, digamos, está para discutir, pero entre el 45 y 50 seguro. A ver, vamos a ver qué dice Beto. Acertó, avanza un casillero, logra que se apruebe una ley que aumenta la mínima y se convierte en el hígado de la tercera edad. ¡Yay! Mirá qué lindo. Mirá qué lindo, el hígado de la tercera edad. Ah, está bien. No está mal eso. Hay mucho voto ahí, lo tenés a sacar a votar. Claro. Hay mucho sin voto obligatorio. Vos sabés, es medio aburrido lo que voy a decir, pero no, no es aburrido, es la realidad. No lo digas. Cuando yo dejé el ANSES, un jubilado, la mínima valor de hoy era 108.000 mangos. Hoy ganó 70.900. Malo bono, malo bono. Eso por la inflación. Es la inflación, la inflación te marca. Hay más de Beto. Diego. ¿Quiere ser diputado por Capital? ¿Cuántas personas viven en la ciudad? 3.120.000. 4.150.000. 2.900.000. Otra vez finita, me la está poniendo. Me está poniendo, la grieta no está acá. La maldad total. 2.900.000, 3.100.000, entre ellas dos estoy. ¿Júgate la con el a2? 3.100.000, dale. A ver. Acertó. Avanzo, un cacero, llegan el título del diputado más porteño. Con una vacuna con su cara en la punta del abelisco y crean un nuevo barrio llamado Palermo Bocio. No está mal. No está mal, ¿eh? No está mal eso. Después de la serie, ¿cómo era? Palermo, ¿cómo era la serie? No, División Palermo. División Palermo. División Palermo. Volviste a acertar, milagrosamente. Espero que esta no. Espero que no la apreste, la va a acertar. Esta es muy fácil. A ver. A ver. Diego. ¿De cuánto fue el crédito total del Fondo Monetario le autorizó a Mauricio Macri? 60.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares. 57.000 millones de dólares. 57.000 millones de dólares. No se tomó todo, pero fue autorizado 57.000 millones. Es así, ¿no? Es así. A ver qué dice Beto. Acertó. Avanzo, un casillero. Y encuentro un pericueto legal por el que el FMI nos dé veguita a nosotros. Vista mira, le ves a los pies y Joe Biden le masajea el cuero cabelludo. Está bien. Es un montón. Sí. Un montón será que Joe Biden encuentre un cuero cabelludo, pero... ¿Querés un monostrague, Beto? Estás fascinado con Beto, ¿no? ¿Te encanta? Me gusta, Beto. Sí, metió tres. Está calchero ahora. Que tenga una de más difícil. A ver. A ver qué dice Beto. Veo que está muy informado, Diego. A ver cómo le va con esta. ¿Cuántas puteadas le dedicó Cristina cuando usted se fue del bloque del frente para la victoria? 1.674 puteadas. 2.156 puteadas. 10.765 puteadas. Ninguna. Cristina no putea. ¿Qué lo va a putear Cristina? Lo que te puteó Cristina debe ser épico. A ver, ¿qué dice Beto? Oh, no. Qué lástima. Ha fallado. Retrocede seis casilleros. Y Cristina lo sigue puteando. Porque te putea al día de hoy, tal vez. Está muy bien. ¿Te jodió eso? ¿Te jodió? ¿La distancia con el kirchnerismo? No. A ver. La puteada decís. Sí. La puteada siempre, joder. ¿A quién le gusta que lo puteen? No. Pero independientemente de eso, estoy absolutamente convencido de que la Argentina necesita otra cosa. Estoy agradecido a Cristina, primero porque me dio la oportunidad en un momento muy particular de la Argentina a hacer cosas de Nancés. Ahora bien, eso no significa que uno no tenga una mirada distinta de la Argentina. Yo creo que hay algo que está recontragotado ahí, ¿no? Y se nota, se nota en este gobierno, digamos. Alberto Fernández, ¿quién lo puso? No lo puso, no fue un plenario de compañeros, che, Alberto Fernández. Fue un día, Cristina dijo, acá hay que acompañar a Alberto, hay que ganarle a Macri, esta es la manera. Y entonces hay que hacerse cargo de este gobierno que ha sido un fracaso rotundo, digamos, ¿no? Decime cinco, dos goles del gobierno, un gol del gobierno. Y un buen. Cuesta la gran de fortunas. Pero es un gol, ¿es un gol? ¿Ese es un gol? Sí, sí, es un gol. Es un gol. Sí, sí, es una medida de distribución más directa. Igual lo que iba a aclarar yo que... Más distribución es otras cosas, ¿no? Pero para eso... Igual lo que iba a decir es que no fue un gol del gobierno. Porque la verdad que fue un proyecto de Heller y Máximo Quilla en la Cámara de Diputados que... Sí, pero no fue un proyecto enviado por el Ejecutivo. Eso es un proyecto del gobierno. Cuando es el gobierno, el Ejecutivo manda leyes. Pero para, ¿por qué, Diego? ¿No te parece que está bien el puesto de la gran de fortunas? Sí, me parece que... Tres cosas. La pandemia fue durísima. Me da la sensación que los sectores más pudientes tendrían que haber hecho un esfuerzo mucho más fuerte del que hicieron. Me parece que es una manera de canalizarlo. Entiendo que hay muchos empresarios que no pagaron y estaría bueno que la FIP ponga justicia, ¿no? Y que todos paguen y demás. No sé, los destinos no me quedaron tan claros. Bueno, uno fue el gasoducto, parte fue el gasoducto. Sí, una urbanización de barrios, compra de vacunas y urbanización de barrios populares. La urbanización no lo veo tan claro. Pero bueno, eso creo que lo maneja Grabois y entiendo que le costó, le cuesta administrar, ser bueno gestionando y demás. Pero el equipo de él. Pero la verdad es que, nada, que la Argentina necesita un sistema tributario más progresivo, no tengo dudas. Que la Argentina necesita cambiar algunos impuestos que son distorsivos, no tengo dudas. Y también, quizás, hay que desalentar impuestos que desfavorecen la exportación. Porque nosotros necesitamos dólares para bajar la inflación. Entonces, acá hay una lógica de, che, el que exporta, castiguémoslo. Muy mercado internista y eso hay que cambiarlo. Y después, temas patrimoniales. Y bueno, sí, quizás ser más fuerte, más firme. Porque ahí me parece que hay un punto de distribución, ¿no? Me interesa eso, a ver cómo ves un punto central de esa cuestión, que son las retenciones. ¿Vos qué pensás de esa herramienta? Es como que estás exportando impuestos, ¿no? Schiaretti el otro día dijo, mirá, hay que despacito, hay que encarar un proceso en donde bajemos las retenciones. Porque las retenciones, lo único que haces es exportar expuestos, desalentar exportaciones. Y sin dólares es muy difícil anclar el tipo de cambio, estabilizar la economía. Entonces, tenemos que hacer un shock exportador, decididamente. Entonces, necesitamos exportar petróleo, gas, necesitamos exportar conocimiento, minería. Y el tema de las retenciones, me parece que es un capítulo que tenemos que saldar en algún momento. Creo que sí hay que cobrar más impuestos a las ganancias, más impuestos patrimoniales. El tipo que no paga retenciones. Y bueno, si tiene ganancias, hay que ir con todo, con ese tipo de cosas. Y me parece que ahí haríamos mucho más justo el impuesto. Para que tengas una idea, el impuesto al IVA, acá en la Argentina, es del 21%, pero solamente recauda menos del 8% de la torta de recaudación. Con lo cual hay mucha evasión, hay mucha distorsión en el medio. Entonces, hay que pensar un esquema de tributario distinto. En el 2017 hubo algún intento, hubo cosas interesantes y otras que no pudieron. Yo que sé, el sugar. No, no, pero después hubo una reforma tributaria. De modificación de ganancias, modificación de bienes personales, modificación de impuestos internos. Le poníamos impuestos a la cerveza, poníamos impuestos, hablando de Heller, poníamos impuestos a las cooperativas, a la parte financiera. Porque, por ejemplo, Heller es presidente de un banco. Ese banco no paga impuestos a las ganancias. Y es miles y miles y miles de millones de pesos. Te quiero volver un poquito para atrás. Digo, porque a veces viste grandes fortunas, viste, presento el impuesto, sí, la que no me corresponde a mí, ¿no? La que me corresponde a mí no lo presento. Y él se opuso, como otras cooperativas, a la parte financiera, no a la cooperativa que presta agua, que presta servicios. Agua está productivo. Yo creo que ahí hay mucho para trabajar. El sugar tax, por ejemplo. El sugar tax es impuesto al azúcar para desincentivar el consumo de azúcar. Es un muy buen impuesto. Bueno, se pusieron de acuerdo todos los black years de este mundo. Sí, los gobernadores. Y los gobernadores del norte. Y nos hicieron un piquete. Pero ahí no hay un paralelismo con Schiaretti y las retenciones, sobre todo con la soja, ¿no? Digamos, ¿vos discriminarías retenciones a la soja del resto de economías regionales y demás? Yo creo que al principio hay que discriminar y después hay que bajar y hay que cambiarlo por otros impuestos. Aumentar el impuesto a las ganancias de sus sectores. Que Schiaretti, el otro día Juan Schiaretti en la Rural dijo, por cada un dólar que se deja de recaudar, se recauda 0.65 por otros impuestos. Con lo cual hay que hacer bien la cuenta, pero me parece que hay que alentar las exportaciones. Después tenés otro tema que es el cepo. El cepo te desalienta a todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, pensaba mientras respondías estas preguntas sobre retenciones, sobre también la cuestión del impuesto a las grandes fortunas y demás. ¿No te parece que en el debate público de la mayoría de los dirigentes políticos, no te quiero incluir a vos en esto porque quiero escucharte a ver a vos qué pensás de esto, pero de que hay como un recorte de siempre hablar en agenda de, por ejemplo, algo que en términos de presupuesto comparado es muy menor, que son por ejemplo los planes sociales, que por supuesto hay que trabajar con eso, e instalar ese discurso y hablar sobre los planes sociales y hablar sobre lo que tiene que hacer o no hacer una persona que cobra un plan social, que está en general en una situación de vulnerabilidad. Y no se pone más el foco en aquello que, y esto ya es una opinión, por supuesto, vos podrás disentir o no, en aquello que es realmente importante, que es por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que aquellos que tienen más paguen más, digo, que aquellos que evaden sea mucho más restrictiva o mucho más efectiva la recaudación para evitar esa evasión, digo, ¿no te parece que hay ahí en disputa, en la agenda pública, un cierto facilismo por parte de muchos dirigentes políticos de apuntar siempre a la cuestión más vulnerable? Porque el otro, claro, tocas intereses, es mucho más difícil. Vamos por partes. La primera, que la Argentina tenga déficit es un quilombo tremendo, un problema enorme. Desde el 60 a la fecha, excepto 5 o 6 años, siempre tuvimos déficit. Tenés déficit, te endeudás y después tenés los quilombos que tenemos ahora con el fondo, con lo que sea, con los carbonistas y demás, o tenés que emitir. Y si emitís, tenés un problema inflacionario. Entonces, primer punto, nos podemos poner de acuerdo, che, tratemos de no tener déficit. Un punto, no menor en la Argentina, porque si miro todos los años del 60 a la fecha, excepto 5 o 6 años, un puñado de años, el resto de los años siempre hubo déficit. La segunda, no, pero el déficit no es inflacionario, te dicen algunos. Bueno, en Argentina sí, el déficit es inflacionario. Eso es un punto. Segundo, che, los niveles de gasto en la Argentina, ¿son altos o bajos? Si vos lo comparás con los países europeos de primer mundo, no, no son altos. Si vos lo comparás con los países latinoamericanos, sí, es un nivel de gasto alto. Yo creo que ni mucho gasto, ni poco gasto. Que hay que hacerlo más eficaz, más inteligente, no tengo dudas. Que no rencaría por los planes sociales, comparto, Diego. A ver, ¿quién quiere tener un plan social? Digamos, que habrá una partecita de la sociedad, de alguna vivada, pero la verdad es que nosotros tenemos que ir a generar laburo y a generar un esquema de mucha más eficiencia en el gasto, empresas públicas que den ganancias, que estén ordenadas. El tema sí, subsidios, ahí sí hay un tema para laburar seriamente, me parece que hay un abuso. Yo soy clase media y te vienen dos mangos con 50 de luz, de agua. Me parece que hay que laburarlo eso, hay que trabajarlo. Guzmán dijo, son pro-ricos los subsidios y se armó un quilombo enorme. Me parece que es un tema que tenemos que abordar sin hipocresía. Che, los que pueden pagar que paguen tarifa plena, como se paga en cualquier país del mundo. Los que no pueden pagar, démosle un subsidio para que paguen el servicio como corresponde. Claro, pero yo coincido con vos en ambos puntos, pero ¿no te parece que en agenda pública, en términos generales, está en discusión el tema de los planes sociales, está en discusión el tema de los subsidios, pero no está en discusión, y eso para mí es responsabilidad también, por supuesto de los medios de comunicación, pero de la clase dirigente o de la clase política, de que no se pone en discusión acerca de que los que más tienen paguen más. De hecho, de otra forma, Diego, está en discusión. Siempre se discute la pobreza, nunca se discute la riqueza. Y lo que pasa es que la pobreza duele mucho y ojalá haya más riqueza, digamos. Yo sí discuto ojalá haya más riqueza y que los argentinos haya más ricos y ojalá la Argentina tenga un progreso más grande. La pobreza, la verdad que a mí me duele, no la quiero ni discutir, me duele. Hay que achicarla. Este gobierno es una catástrofe en ese sentido. Un gobierno peronista, ¿qué pasa? De 27 a 42% de pobreza, da vergüenza ajena. Entonces, eso me parece que hay que cambiarlo. Eso sería, mirá, te diría la verdad, el primer elemento de ponernos de acuerdo es cómo bajar la pobreza. Y ahí te tomo. Menos déficit, discutamos la estructura tributaria, discutámosla, discutamos cómo los recursos, cómo los patrimonios pagan más. Yo no creo que haya sido un gol el impuesto a la riqueza. Yo creo que es una gotita de agua en un desierto. Me parece que hay cosas mucho más sustanciales que resolver en la Argentina. Aparte, con 115 puntos de inflación pasó desapercibido. Pero yo coincido que tiene que haber una lógica... Eso, más allá de lo que haya sido en términos recaudatorios, que igual fue alto, pero más allá de eso, más allá de eso, había una discusión ahí. Que eso es lo que me parece interesante. Está bien. Eso es lo que yo te planteo. Sí, no, no. A ver, yo te planteé tres o cuatro impuestos. Pero no te inabilito las otras discusiones. No es que te digo, no discutamos. Lo que te digo es, che, ¿por qué no discutimos esto? Esperá, dos cosas. Una, de fondo. Vos no podés... Si alguien gana plata, no podés crucificarlo. No, no. Está bueno que haya mucha gente que gane plata. No pasa por ahí para mí. Ahora bien, acá hay mucha gente que gana plata y no paga nada. Y eso es un problema enorme. Claro. Los argentinos, porque pasó el peronismo y el radicalismo, para ser más amplio, tenemos una vocación de derechos amplia. Total. Entonces queremos buena educación. Yo fui a educación pública. Primaria, jardín, primaria, secundaria, universidad pública. Le debo todo a la... Después fui a privada, a San Andrés, pero yo me formé en la UBA. Con lo cual le debo todo a la universidad pública, a la educación pública. Y ojalá sea la mejor. De hecho, cuando yo iba a la escuela, la universidad privada, la escuela privada, era la segunda opción, no era la mejor. La mejor era la pública. Totalmente. Entonces, tenemos una vocación que las cosas funcionen, queremos que lo público funcione. Ahora bien, no tenemos que ni sacralizar lo público ni denostarlo. Ni sacralizar al que gana plata, como hacen algunos, ni denostarlo. Y me parece que lo que tenemos que hacer es un capitalismo moderno con justicia social, que es vos lo que propones. Y para eso sí se necesita una reforma tributaria progresista. ¿Qué significa? Los patrimonios, las grandes fortunas, las grandes ganancias, tienen que tener, en otros lugares, esta justicia en serio. Ahora bien, eso no puede desalentar la ganancia. Y también otras cosas. El impuesto al IVA, el IVA, en otros lugares son del 10, del 12, 14%. Acá el 21 y lo paga la mitad. ¿Cuántos hay que no pagan? Acá se subió la alícuota de bienes personales y muchos se fueron a vivir a Uruguay. Bueno, lo que pasa es que eso pasó dos cosas. Yo fui parte de la baja y después de la suba. En realidad yo voté la baja. ¿Por qué se baja el impuesto a los bienes personales? Vos lo debés saber muy bien porque laburás en un diario económico. ¿Qué hacían los gobiernos provinciales? Cambiaban la alícuota pero no aumentaban el valor de los campos, para no pelearse con el campo. ¿Está bien? Entonces, las valuaciones de los campos valían 2,50 y la alícuota eran altas. Entonces, hicieron una revalorización de los campos, hicieron transparente la alícuota provincial, era todo para eludir bienes personales. Y bajaron bienes personales, después subieron bienes personales, con lo cual los agarraron de los dos lados. Nosotros pasamos de un extremo al otro. ¿Entendés? Entonces, yo creo que hay que pensar una reforma integral, municipios, provincia y nación. Yo creo que tiene que ser sumamente progresiva, sumamente progresiva. Y hay impuestos nuevos a crear. Y también hay que pensar cómo hacer más inteligente el gasto, más eficiente el gasto. Porque cuando vos mirás los gastos en educación en la Argentina, no es tan lejos de los parámetros, los mejores parámetros internacionales. Sin embargo, cuando vos ves la calidad educativa... Callo. Estamos con Diego Boz, el primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por Hacemos Nuestro País, que lo lleva a Juan Egeretti como candidato presidencial. Te queremos conocer un poco más, más allá de las cuestiones u opiniones políticas. Por eso hemos elaborado un sintético cuestionario filosófico. ¿Beto? No, Beto ya está guardado. Capaz que sale de vuelta en algún momento. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Puede volver en algún momento. Tenemos dilemas filosóficos para compartir con vos, Diego. Dale. Estás justo en la bifurcación de las vías de un tren que viene a toda velocidad. Si no tocas nada, el tren va a pisar a cinco personas. Si accionás una palanca, va a pisar a una. ¿Qué haces? A. Desesperado vas a desatar a las cinco personas, aunque sea muy probable que no llegues a hacerlo, y el tren te lleve de paseo. Es decir, te ponga. B. Hay poco tiempo, así que accionás la palanca y salvás cuatro vidas. C. Le preguntás a quiénes tienen pensado votar y desatás solo a tus seguidores. La, 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 la. No tengo dudas. ¿Vas desesperado? Es que esto es lo que va a responder siempre a alguien en política correcta. No, no. ¿Viste el test ayer de la nación? Sí, sí, sí. El resultado mueren seis personas. Claro. Los cinco y vos desatándolo. No me preguntaron si era eficiente. Me preguntaron, me preguntaron qué haría. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que acá es trágico eso porque mueren seis, Diego. Mueren seis. Segundo dilema. Juan Esquiaretti y Florencio Randazzo están en el borde de una pileta con pirañas. Es como el juego de niños. Juan Esquiaretti y Florencio Randazzo están en el borde de una pileta con pirañas. Podés salvar solo a uno, Diego Bossio. Si no elegís, caen los dos. ¿Qué haces? A. Te negás a participar de este juego macabro y te ofrecés como voluntario para alimentar a los pececitos. B. Salvás a Esquiaretti porque gobernador saliente y actual candidato presidencial vale más que ex ministro y candidato a vice. C. No elegís, dejás que se lo coman las pirañas y te quedás con todos los casos de Efraín que desde ahora se llama la Diego Bossio. Bueno, hacemos la Diego Bossio. Dale, dale. Eso fue sincero. Claro, exacto. Eso fue sincero. Una persona con vocación de poder. Claro, claro. Ya está. ¿Qué estamos pidiendo? Con vocación de poder. Bueno, gracias. Sí, sí, por favor. Nicolás Fiorentino. No, yo sigo con la duda respecto a la cuestión política de tu estancia en el peronismo. ¿Vos ves completamente inviable un peronismo unido al 100% mientras exista el kirchnerismo? Yo lo que creo es que el kirchnerismo tiene una lógica que no es buena para la sociedad porque ¿cuál es la lógica de funcionamiento? Hablarle a Cristina y quedar bien con Cristina. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento? Tratar de ver cómo me congracio, congraciarse con Cristina o con Máximo Kirchner. No hay una lógica. Los dirigentes, esos le hablan a los líderes políticos y el esquema de lealtad es esa. No le están hablando a la gente. No están diciéndome. ¿Cuál es la alternativa para bajar la inflación? Díganme. Hay una particularidad, Diego, que es que siempre cuando se analiza otro tipo de acuerdos, como en su momento fue la reta, pero pasará el tiempo y podrán ser otros, se anteponen cuestiones programáticas. Y bueno, tenemos muchas diferencias políticas, pero cuestiones programáticas, ¿por qué con el kirchnerismo es imposible? ¿Cuáles son las cuestiones programáticas? No, por eso te pregunté. ¿Por qué se anteponen lo personal a lo programático? ¿Pero cuál es la alternativa? Es lo que hice la otra vez. Por eso te dije la otra vez. Me acusaron una intendenta que laburó conmigo. Y le digo, bueno, ¿qué programa tienen? A ver, dicen no al FMI. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, dicen no al déficit. Yo hablo de que tiene que haber equilibrio fiscal. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a un modelo exportador? Yo planteo que es necesario un modelo exportador. Díganme, porque no conozco. No me vienen y me dicen. Yo en su momento, Kirchner, Néstor y Cristina, y hasta escribieron un libro, te acordás, con Ditela, creo, y demás. Había un proyecto, había una idea de reformar la corte, poner la cuestión, los antecedentes previos en el Congreso. Digamos, hubo todo un proceso y un bagaje de ideas que para su momento fueron exitosos. De hecho, hubo mucho crecimiento y demás. Bueno, díganme ahora, ¿cuál es? Porque yo lo que veo es que ha fracasado esa generación. Que a mí no me ponen sobre la mesa, che. Lo que me dicen es, vamos a bajar la inflación. Pero me estás jodiendo, si estás vos en el gobierno. Lo único que hiciste, había 54 dejo Macri. Sí. ¿Cuánto es hoy? 115, 120. Sí. Igual, ahí hay una discusión respecto a la inflación, Diego, que es, decime la inflación y decime cuánto evolucionaron los salarios también. Porque si vos tenés 115 de inflación. Cayeron las jubilaciones. Sí, pero menos que con Macri. Con Macri una pérdida por el país. Pero siguieron cayendo. Pero ¿qué defendés? Lo indefendible. Digamos, hubo un retroceso social. Por algo de 42% de pobre. O hay más pobres ahora que antes. Entonces, ¿qué es la discusión? No hay ninguna discusión. Es un dato objetivo. La discusión es, che, mirá, nos fue mal, nos cayeron de punta, venían del cielo, la guerra, la pandemia. Bueno, relativicemos el discurso. Está bien, yo te entiendo que te pasaron cosas recontra difíciles. Pero lo realmente objetivo es que hubo un retroceso social enorme y que vos hoy laburás y no te alcanza. Y que hay laburantes pobres. Porque si no hubiese menos pobreza. Si vos me decís, che, no, mirá, en el gobierno de Macri cayó el Salario Real. Sí, verdad, mucho. Y por eso la gente lo votó masivamente en contra. No, y en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, no, el Salario Real creció. Creció, bueno, entonces debería ser masivo. No, cayó y por eso hay más pobreza. No dije que creció igual, ¿eh? ¿Cómo? No dije que creció. No dije que cayó menos. Bueno, pero venimos de 27% de pobreza, 42%. ¿Qué? Estamos viendo a ver cuánto es el ritmo de caída que estamos discutiendo. ¿Quién cae menos? Está claro que las decisiones son bastante complejas en ambos casos. Pero, Patrizia Burles, ¿qué pensás? Es, sobre todo, de esto que ella dijo y vive diciendo de si no es todo es nada. No, que la vida no es así, que es peor que el kirchnerismo. No, 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 digamos, la verdad que no es a todo nada. Vos lo que necesitás es, la Argentina necesita mucha musculatura porque los problemas que hay son sustanciales, son enormes. El problema de la inflación es un problema complicado, el problema del cepo es complicado, la falta de dólares. El otro día una pyme me decía que tuvo que irse a un país vecino a buscar un repuesto y ir como, ¿viste? Mula, ¿viste? La película, pasar el repuestito medio de contrabando para poder ponerlo en la máquina y que los 20 laburantes sigan funcionando. Bueno, no había repuestos acá. Entonces, es un problema concreto que vive el tipo de la pyme. No es que che, los dólares. Es un problema del día a día, ¿no? Diego, para ir cerrando, tenemos una inteligencia artificial que escuchó toda la entrevista y te quiero hacer una pregunta. Tené en cuenta que es una inteligencia artificial un poco malvada. No hay problema. No es una inteligencia artificial. No es el chip. No, es que pete que le preguntara. Esa se la haces a Moreno. ¿Cuándo salió? Exactamente, exactamente. Diego, te voy a pedir que hagas memoria y me respondas. Al menos estaban ricos los sanguchitos de miga. Dos escudos, ahí ya. Aparte te pasé la cosa. Y vos sabés que el muchacho que los compró tiene todavía el ticket y siempre que hablan del tema... ¿En serio? Te tiran el ticket. Son vigilantes, los de la cámpora son re vigilantes. Pero, ¿por qué? Hablando del panadería, bueno, yo son los vigilantes. Sacan una foto al teléfono. Les gusta eso. Ah, claro. Eso es de vigilante. Cuando eras diputado. Claro. Cuando eras diputado también. Pero les gusta, les gusta. Porque te había sido el bloque. Eso les gusta, eso les gusta. Es muy de cámpora. Es muy de cámpora, de policía polícica. La foto al celular te la sacan a vos o a Nico Mazot. A mí, a mí, a mí. Era un chat con Nico, que había estado con Berna, Silioto, actual gobernador de La Pampa, Rogelio Frigerio, Emilio, Monzó, el colorado Mazot y yo, en mi casa. Íbamos a comer un asado. No comimos, comimos dos escudos. Pero bueno, al chico de la Play se ve que le gusta que me jodan con esto. Y bueno, a otros le dicen Ventajita, a otros le dicen el chico de la Play, a otros le dicen Ian Cool, qué sé yo. Ahora Ian Cool no lo sé. Ian Cool no lo sé. Ah, búsquenlo, búsquenlo. Bueno, nos queda tarea pendiente, entonces. Diego Bocio, con nosotros, pasando por ¿Quién quiere ser candidato? Primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por Hacemos por Nuestro País. Diego, ¿cómo lo has pasado? Bueno, divertido. Y más allá de la calorada discusión acá con el compañero. Es oyente del programa. Yo quiero, yo escuché, muy oyente. Ah, ¿escuchaste el programa? Me consta. Lo bien que hacés. A veces escucho el de las 6 de la mañana de Jairo. De Jairo, claro, es muy bueno. Escuchame, pero más allá de eso, que está bien la discusión, yo quiero que la Argentina mejore, y me duele que al peronismo le pasen estas cosas. Me duele en serio, mal. Diego, gracias por haber venido. Un placer. Te perdiste de algo.